¡Vive la vida! ¡Vive la vida! La Organización Panamericana de la Salud dijo que más de 231.500 embarazadas se infectaron de COVID-19 en las Américas en el 2020 y lo que va del 2021. 1.453 murieron por complicaciones del virus. Las cifras señalan una tasa de letalidad de 0,63%. Surgen de las notificaciones de 29 países y territorios americanos, dijo la Oficina Regional de la OMS en su último boletín epidemiológico. Brasil seguía siendo en junio el país donde las embarazadas tenían más probabilidades de morir por COVID-19, un 7,22%. En el 2020 registró un promedio de 10 muertes maternas por semana. La cifra trepó a 41 por semana. En México el coronavirus se convirtió en la principal causa de muerte materna. Un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos mostró que el embarazo aumenta el peligro de padecer una forma grave de COVID-19 y este el de los partos prematuros. El peligro de cuadros graves aumenta al doble cuando las gestantes son obesas, hipertensas o diabéticas. En Argentina casi el 50% de las embarazadas en cuidados intensivos eran obesas o con sobrepeso. En Paraguay hasta la fecha son 44 las embarazadas fallecidas por COVID. El incremento de casos de COVID-19 es atribuido en parte a las nuevas variantes del virus. Eso puede explicar el aumento de muertes y hospitalizaciones de embarazadas. Los médicos pidieron a la ciudadanía evitar festejos como baby showers y eventos de revelación del sexo de bebé por el incremento de internadas en los servicios de salud. En el país la inmunización de mujeres gestantes comenzó el pasado 9 de junio tras la llegada de dosis de Moderna. Se registraron en la página unas 19.000 gestantes y ya recibieron la primera dosis alrededor de 12.280 mujeres. Actualmente se está programando un día exclusivo para que las embarazadas completen su esquema de vacunación. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!